Pensé en todos los cantantes que hay en Córdoba, son muchos, pero él canta muy parecido a su madre, es Pablo, es Germain. Germain sube a cantar. ¡Vamos a todos los amigos! ¡Lo vamos a recibir a Germain! ¡Aquí está! ¡Germain! ¡Vamos a todos ustedes! ¡Arriba! ¡Vamos a todos ustedes! Que estamos juntos, vamos a pasar una linda noche Y seguramente vamos a emocionarnos mucho a recordar canciones bonitas ¿Qué hacemos, Negrito, ahora? ¿Cómo no? A ver si se acuerdan de esta canción Con mis manos este amor Ahí le arrancaré Si es preciso el corazón ¡Arriba de las salas! No pasará No pasará No pasará No pasará Entraré tu bien Y nada pasará Yo defenderé Con mis manos hasta el sol Alarracaré Si Dios preciso de corazón No permitir Que me quiten este amor Entre tú y él no pasará No pasará No pasará No pasará Entre tú y él Nada pasará No pasará No pasará Entraré tu bien Nada pasará Yo defenderé Con mis manos hasta el sol Alarracaré Su guía en el show No permitiré Que me quiten este amor Entre tú y él Entre tú y él No pasará Entre tú y él Nada pasará No pasará No pasará No pasará No pasará Entre tú y él Nada pasará Nada pasará Nada pasará Nada pasará Si me gusta Si me gusta verlo bailando Yo defenderé ¿Te acuerdas? No pasará ¿Te acuerdas? No pasará, no pasará, entre tu piel nada pasará, no pasará, no pasará, entre tu piel nada pasará. No pasará, no pasará, no pasará, no pasará.